Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, gracias, son las 8 de la vera con 28 minutos, 8.28, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Ya escuchábamos hace un momento la información a propósito de septiembre, mes del testamento, y lo que tiene que ver con los 10 testamentos agrarios durante este periodo, que ya refería la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, Lupita Murguía, como un tema además importante para dar certeza, para garantizar además los esquemas de propiedad, de bienestar de las familias que viven, que trabajan en el campo, que son ejidatarios, y que en esa figura también jurídica de pronto se encuentra con una serie de situaciones en las que junto con la Procuraduría Agraria se está logrando esta coordinación, este acuerdo para facilitar, para orientar, para informar a quienes así lo requieran de la necesidad, de la posibilidad de realizar un testamento agrario. Nos acompaña en esta mesa y le agradezco infinitamente al licenciado Hugo Delgado, él es procurador, él es el representante, es delegado de la Procuraduría Agraria aquí en Querétaro, es esta dependencia federal que obviamente también tiene funciones y actividades importantes aquí en el estado de Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Buenos días. Buenos días, mi querido Aurelio, muchas gracias por la invitación, muy bien. Al contrario. Muy agradecido, muy agradecido de estar aquí en tu espacio con tu auditorio para poder platicar sobre los temas agrarios. Gracias, gracias por estar con nosotros y platicar con el vice de Radar News en esta primera emisión. ¿Qué es un testamento agrario y qué tiene que hacer la gente que de repente tiene necesidad de hacer un testamento agrario y a qué se enfrentan de pronto ante una situación de esta naturaleza? En esta coordinación que se ha logrado, entiendo que es además a nivel nacional, con la Procuraduría Agraria, con las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobernación, para que este tema se pueda atender, se pueda resolver para la ciudadanía, mi querido Hugo Delgado. Claro, mira, el testamento agrario es un instrumento jurídico que otorga certeza jurídica a los sujetos agrios. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pueden designar en este instrumento quiénes van a ser sus beneficiarios en un caso de sucesión. Entonces es muy importante que los sujetos agrarios puedan elaborar este testamento. Y como tú bien lo dices, ahora estamos en el mes del testamento. Sí. Es importante y también quiero mencionar que el 30 de agosto se firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno del Estado de Querétaro, el Consejo de Notarios de Querétaro. En este acuerdo participamos el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Procuraduría Agraria. ¿Cuál es el objeto del acuerdo? Bueno, pues acercarle a los sujetos agrarios el tema para que puedan ellos acudir con un notario y elaborar su testamento agrario. Ahora estamos hablando de los ejidatarios, los propietarios de la tierra en un momento determinado que tienen un título de ejidatario y que de repente, bueno, pues no sé si, no creo que, no tienen manera de poder realizar un testamento en su momento, mi querido Hugo. Es correcto. Mira, en el Estado de Querétaro tenemos en total 380 núcleos agrarios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ejidos y comunidades. Sí. Estos 380 núcleos agrarios están asentados en los 18 municipios del Estado de Querétaro. Correcto. Para tener una mayor información de la población que queremos beneficiar con este instrumento, tenemos un total de 114 mil sujetos en el Estado. Estoy hablando de ejidatarios y posesionarios. Esto representa aproximadamente un 52% de la población. Sí. Y de estos 114 mil sujetos agrarios, más de 60 mil en el Estado no tienen testamento agrario ni lista de sucesión. Entonces, es una cifra alarmante que estamos atendiendo y con este tipo de acuerdos queremos que baje esta cifra. Sí, claro. Porque estamos hablando que los sujetos agrarios no tienen certeza jurídica de su patrimonio. Ahora, cuando hablaba la licenciada Murguía hace unos momentos, justamente en estos mismos datos, refería, se han ya generado en términos de lo que tiene que ver con el testamento, 1.254 testamentos para ciudadanos como usted y como yo. Y solo 10 o son muy poquitos, ¿no? Solo 10 testamentos agrarios. Sí, en realidad son muy pocos. Tenemos dos mecanismos para poder apoyar y otorgar certeza jurídica a los sujetos agrarios. Es el testamento agrario que se hace con los notarios y aparte tenemos las listas de sucesión que se depositan ante el Registro Agrario Nacional. Sí quiero mencionarte que el testamento agrario tiene un descuento del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que están pagando aproximadamente 1.990 pesos. Sí, correcto. Y no pagan costo en el tema de la inscripción del registro. Caray. Ese es un mecanismo, perdón. Sí, claro. El otro mecanismo que tenemos es el depósito de la inscripción que se hace ante el Registro Agrario Nacional. Este, si te quiero mencionar, ¿qué? No tiene ningún costo. Y tú me vas a preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es el beneficio de estos dos? Bueno, la diferencia es que en un testamento público abierto podemos poner los bienes que debienden la propiedad social. En una primera parte podemos poner las tierras parceladas y las tierras de uso común. Correcto, correcto, sí. En otra parte del testamento se dividen en dos. En otra parte tenemos los solares urbanos. Los solares urbanos es donde se asientan sus casas, los sujetos agrarios. Pero estos ya tienen título de propiedad. Entonces, en un mismo testamento podemos poner solares urbanos que devienen de la materia privada o del derecho civil. Y del otro lado podemos poner también los títulos parcelarios o las tierras parceladas y las tierras de uso común. En los depósitos de listas de sucesión que se hacen ante el RAN, nada más se ponen... Ante el RAN es el Registro Agrario Nacional. Es correcto. Nada más se ponen las tierras parceladas y los certificados de uso común. Correcto, correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que los solares no entran ahí, porque se rigen por el derecho común. Sí, claro. Entonces, hay una confusión porque los sujetos agrarios piensan que con la lista de sucesión que hacen ante el RAN... El RAN es suficiente y cuando hacen su apertura y su transmisión de derechos, se dan cuenta de que los solares urbanos no entran. Sí, claro. Y tienen que hacer un juicio sucesorio en materia civil. Además. 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 Que le puede llevar años. Y felices días, mi querido Hugo. Mira, el hacer un testamento o una lista de sucesión es un acto de amor. ¿Por qué? Porque estás preocupándote por no heredar problemas con tu familia. Sí, claro. Estás ahorrándoles gastos en poder tramitar juicios sucesorios. Estás ahorrándoles tiempo. Entonces, por eso es que es muy importante que los sujetos agrarios se pongan al día con su testamento agrario o su lista de sucesión. Sí. Porque así van a evitar muchos problemas. Ahora, tú decías perfectamente bien, son 114 mil ejidatarios, más o menos en estos 380 núcleos agrarios. Y hay solamente 60 mil personas que han podido realizar o que han ya emitido por lo menos la lista de sucesión. Faltan muchas personas. Se tiene que hacer en los municipios, en los 18 municipios del estado de Querétaro. Hay que acudir a la Procuraduría Agraria. Hay que ir a alguna notaría. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera? ¿Cuál es el caminito, mi querido? Mira, déjame te digo. Son más de 60 mil los que no tienen elaborada la lista de sucesión. Esto representa un 52% del 100% de los sujetos agrarios que tenemos en el estado. Sí. Nosotros, la Procuraduría Agraria es una institución que tiene atribuciones de servicio social. Correcto. Nuestras funciones principales, gratuitas además, es asesorar y representar a los sujetos agrarios. Correcto. Si tienen algún tipo de duda, con mucho gusto en la Procuraduría Agraria los atendemos y les ofrecemos el servicio de asesoramiento. Para que ellos tengan, pues para que puedan realizar su testamento. Mira, hay una confusión. Tú sabes que en derecho privado, cuando tú haces un testamento, puedes poner para varios bienes, varios beneficiarios. Entonces, bueno, a mi casa se la dejo a mi hijo, ¿no? Mi terreno se lo dejo a mi esposa. Sí, sí, sí. En el derecho agrario no es así. En el derecho agrario es un derecho muy particular. La ley agraria nos dice que todos los ejidateros que formulen un testamento, una lista de obsesión, tienen que nombrar personas que van a ser beneficiadas y el orden de preferencia. Eso que quiere decir que los derechos agrarios, por orden de preferencia, van solamente a una persona. Si esa persona repudia el derecho o ya falleció, automáticamente pasa al segundo lugar de la lista. Sí, claro, sí, sí, claro. Pero esa masa hereditaria va directamente a una persona. No se divide. Y nos hemos enfrentado, o hemos visto que muchas veces en los testamentos agrarios... Somos 19. Y dividen, y dividen los derechos agrarios, y eso no se puede. Sí, claro. No se puede. Se vuelve un problema. Es correcto. Se vuelve un problema en la sucesión, en la herencia, obviamente, lo que tiene que ver justamente con estos bienes agrarios, que se puede resolver. Luego me platicabas de otro tema, cuando la gente de repente dice, vámonos a los Estados Unidos. Soy ejidatario, vivo en la comunidad de Lapiní, en el municipio de Amealco, en Guimilpan, pero me voy a trabajar a los Estados Unidos, y soy ejidatario, y luego no hago testamento, Hugo Delgado. Así es, y ese es un problema, porque, bueno, ahí empiezan ellos a padecer, ¿no? Y tienen que ir al consulado, y tienen que hacer una serie de procedimientos, que como te comento, pues les quita tiempo, es dinero, y pues al final, pues nadie tiene que comprar a la vida. Tú sabes que en cualquier momento te vas. Sí, claro. Y heredas problemas. Sí, claro, y no resuelves un futuro inmediato, que obviamente, pues es como tú bien lo dijiste, y lo retomo, es un acto de amor, es un acto de responsabilidad, de generar esta certeza para las familias también de los ejidatarios. 1900 cuesta este testamento agrario, mi querido Hugo Delgado. Es correcto. Y también te quiero comentar que, bueno, no nos quedamos cortos. Mira, la instrucción que tenemos del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que fortalezcamos la colaboración interinstitucional entre el sector federal, ¿no? Sí, claro. Como ya lo mencioné ahorita, aquí participamos la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, el Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fortalecer un sector vulnerable, porque los sujetos agrarios están clasificados dentro de un sector vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen desventajas económicas, jurídicas y sociales. Imagínate, del 100% de los sujetos agrarios que tenemos, el 70% vive en pobreza. Sí, sí, claro. El 70%, el 20% en pobreza extrema. Y entonces, pues la indicación que tenemos del presidente de la República es fortalecer estas relaciones interinstitucionales para poder beneficiar a este grupo vulnerable. Sí, sí, claro, sí, claro. Para ayudarlos, para apoyarlos y para poder... Y resolver esos problemas que parece que no son importantes y que los dejamos para otro día o para después o en otra oportunidad. Bueno, te debo referir que muchos me comentaron, pero ¿a poco los ejidatarios pueden hacer testamento? Ni eso sabíamos, mi querido Hugo. De verdad, no sé que tienes mucha chamba. Tengo mucho trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Es muy agradable el poder apoyar a nuestros sujetos agrarios. En verdad, estamos para servirles, no para servirnos de ellos. Gracias, gracias. Y ahorita, con los principios que tenemos de la Cuarta Transformación, hemos avanzado mucho, porque en verdad es un grupo muy desprotegido. Y hay que referir también, es una instancia del gobierno de la República, del gobierno federal, con representación aquí en Querétaro. Me están comentando y que agradezco mucho a Samuel Mena, por cierto, también de la Secretaría de Gobernación, lograr esta vinculación para poder ofrecer no solamente información, asesoría, este respaldo que muchas veces se requiere para que las y los ciudadanos podamos ir resolviendo esta problemática, las y los ejidateros puedan atender estas cuestiones que son muy importantes, mi querido Hugo Delgado. Sí, y te comentaba, y no nos quedamos, y retomo, no nos quedamos cordos en el acuerdo de colaboración, que también fue muy importante ahí el trabajo que hizo la Coordinación de Asuntos Agrarios del Estado. Sí. Porque el acuerdo que nosotros firmamos, suscribimos el 30 de agosto, no nos quedamos cortos en el tiempo. El acuerdo tiene una validez del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Entonces, se va a acabar septiembre y todavía tenemos meses más para poder realizar el testamento agrario. ¿Y eso también está de acuerdo el Consejo de Notarios? Sí, 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 es parte del acuerdo, es parte del acuerdo, es parte de lo que se firmó el 30 de agosto. Correcto, para poder atender esta problemática. Si alguien tiene necesidad de conocer más detalles de la Procuraduría Agraria en Querétaro, ¿tenemos algún número telefónico, alguna forma de comunicarse con ustedes, mi querido Hugo Delgado? Mira, la dirección de la Procuraduría Agraria es Avenida Constituyentes número 70, en la colonia Arquitos. Sí. Este, el teléfono... En la colonia Arquitos, aquí en la capital queretana. Así es. Sí, bueno, pues obviamente usted ya la conoce ahí sobre Avenida Constituyentes, hay una oficina que se puede y que se encarga además, que te genera asesoría, pero que también puede atender este tipo de problemáticas. Es correcto, ahí yo los atendo de manera personal, yo como se los he comentado a todos los que ha atendido, no requieren de cita para que puedan platicar, para que se les pueda asesorar, para que podamos ahí tratar todas sus problemáticas. Porque bueno, ahorita el tema de la lista de opción o del testamento agro es una problemática mínima. Sí, claro, sí, claro. Hay otros que se vuelven, de repente, imposibles, mi querido Hugo Delgado. ¿Me ibas a dar un número telefónico? Sí, ahorita te lo... Bueno, ahorita se lo proporcionamos a nuestros amigos, pero me preguntan, me dice Héctor Benítez, oiga, me están ofreciendo una inmobiliaria, un terreno que anteriormente era un terreno de ejidatarios, a los que ya les compramos, tienen ahora problemas porque parece que los ejidatarios, bueno, les están pidiendo que regresen esas tierras, esas propiedades, esos predios, y bueno, ya no sabemos de quién en realidad puede ser esa propiedad. ¿Esto se puede heredar? ¿Esto se puede resolver a través de la Procuraduría Agraria? Pues, mira, cada... esta problemática es muy particular. Yo aquí yo lo que le diría a nuestro... Héctor Benítez. A Héctor, es que se acerque con nosotros para que podamos revisar de manera más amplia su tema. Bueno, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, las parcelas no se pueden dividir, y eso es un... con frecuencia se está haciendo de manera incorrecta, se divide la parcela, y cuando... y no tienen un título parcelario porque, pues, como te lo comenté hace ratito, nada más le pertenece a una sola persona. Sí, sí, sí. Entonces dividen la parcela y hacen... la dividen, por ejemplo, una parcela en cuatro, hacen cuatro construcciones y, pues, no tienen ninguno, ningún certificado parcelario, y mucho menos, pues, un título de propiedad porque, pues, sigue estando dentro del régimen agrario. Sí, claro. Entonces habría que revisar esa situación para ver qué posibilidades o cuáles son las alternativas que podemos nosotros ofrecerles para poder regularizar esa compra-venta. Bueno, le debo referir también que la Procuraduría Agraria, pues, obviamente, ofrece estos servicios de asesoría jurídica, como ya lo comentábamos también, además de arbitraje agrario y esta representación legal para las y los ejidatarios, obviamente, en toda la geografía de nuestro país, pero particularmente aquí en el estado de Querétaro, para que usted también se ponga en contacto. ¿Tenemos algún número telefónico? Sí, no sé. Bueno, ahora lo comentamos y lo checamos con todo gusto para que usted lo pueda tener. Estemos al pendiente y atentos de esto que, obviamente, nos obliga a todos a desarrollar y a tener, pues, este testamento agrario que ayuda y que sirve. Buen día. Con respecto también al testamento agrario, soy ejidatario, quiero modificar la lista de sucesión, pero he tenido problemas para acudir al registro agrario nacional. ¿El testamento agrario sustituye a la lista de sucesión o es necesario cancelarla? ¿Qué es lo que comentabas? No, 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 sí, aquí el tema sí lo sustituye, pues, es un documento actualizado, claro que lo sustituye, puede ir con el notario, hacer su testamento agrario, o en su defecto, como te lo comentaba, acudir al registro agrario nacional y actualizar su lista de sucesión. Correcto. Te paso el teléfono de la Procuraduría Agraria en Querétaro, es 442-223-0493. A ver, otra vez, 442-223-0493. Es la Procuraduría Agraria aquí en Querétaro, que está ahí en Avenida Constituyentes, número 70, en la colonia Arquitos, aquí en Querétaro. Mi querido delegado, te agradezco mucho, mi querido delegado, yo creo que vamos a estar, si no tienes inconveniente, dándole vueltas a esta información, que de repente no tocamos, que de repente parece que, ah, ahí está, todo el mundo ya sabe cómo y de qué forma hacer las cosas, pero a veces falta mucha información, que yo agradezco que nos hayas compartido. El agradecido soy yo por la invitación a este espacio, estoy seguro que tu auditorio, pues con este tipo de información, podrá resolver tus dudas y si se las ampliamos, pues con mucho gusto los atendemos en la Procuraduría Agraria. Sí, claro. A ver, me pregunta doña Lorena Boites, ¿qué pasa si el título de propiedad está a nombre de una persona que ya falleció? No, o sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el problema. Pero ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de un título de propiedad, ese título de propiedad ya salió del régimen agrario y ya se rige por el foro común o el derecho civil, y ahí lo que se tendría que hacer es un juicio intestamentario para poder regularizar, esto es en materia civil. El otro es en materia agraria, para que también usted pueda ubicarse. Lo que ya habló de materia agraria son los derechos agrarios que componen, pues, las parcelas y las tierras de uso común. Eso es lo que entra dentro del testamento agraria. Correcto, que obviamente debemos conocer y debemos considerar. 442-223-0493 es el teléfono de la Procuraduría Agraria aquí en Querétaro. Su opinión la más importante, gracias Hugo Delgado, que tengas buen día. Buen día, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Saludos y abrazos a Samuel Mena, que también nos hace favor de sintonizarnos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, su opinión es siempre la más importante, 442-592-107-5, aquí en Radar News, primera emisión. La pausa, regreso enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea.